bien contenta estoy muy feliz ahorita en esta mañana no les miento yo dije dije será que yo voy a aprender algo de aquí o sea yo tengo tantos años en redes sociales como que realmente voy a aprender cállate la boca cállate la boca cállate la boca buenos días chicos aquí está mi chabelita anda con con su jersey de los lakers what number do you have on or eight number eight six oh i'm sorry number six la ori anda con su jersey oh i'm sorry lebron james yo no sé mucho de i don't know you know what i gotta give that to ori because ori knows a lot about sports ella sabe más de deportes que yo yo a mí no me digan de fútbol americano the basketball names and stuff ask chabelita she's the one right ori ok bueno buenos días chicos es miércoles ombligo de semana vine a traer a chabelita la escuela ya vengo lista para para el gimnasio este son las siete y media de aquí que la dejo y voy de regreso para el gimnasio está del otro lado y pues sí verdad mami y hoy yo a un actuar con los que trabajar en un proyecto de la escuela hoy de esos proyectos de manualidades que tienes que hacer que tiene que ser un proyecto de hawaii y lo está haciendo arriba de una caja de zapatos y bueno ya tú sabes siempre me tocan esas cosas esas actividades yo le dije a su papá le dije tú quieres llevarla a michael si comprar las cosas o la llevo yo y tú haces la maqueta dijo no yo la llevo y tú haz la maqueta le dije ya sabía que me vas a decir eso el año pasado le tocó hacer una misión este y igual este le ayude a hacer la misión la mesión lo hicimos muy bien pero después pero la terminamos y todo ah this one seems a little bit easier verdad ory this one my goodness ok we're going to have to work on it in el weekend no vamos a tener que trabajar en ello en el fin de semana pero bueno quería darle los buenos días chicos este como les digo ahorita voy al gimnasio después voy a regresar a la casita a trabajar a un rato este chabuelita sale temprano de la escuela hoy así que vengo por ella y pues nada quería saludarlos good morning recuerden dejar su like su comentario compartir y suscribirse gracias chicos los había saludado o no esta mañana no recuerdo no recuerdo oigan estoy bien contenta estoy muy feliz ahorita en esta mañana de miércoles este ya ven que había estado media distraída un poco aquí en el blog y todo lo que pasa es de que había estado trabajando en algo para para bueno para mí para mí y también pues para ustedes ya saben que dentro de sí o bueno las que están dentro de la comunidad saben que dentro de la comunidad nosotras hablamos de ciertos negocios que se pueden hacer en línea desde casa este que no requieren mucha inversión para amas de casa mujeres que no tienen de cierta manera mucho tiempo de momento que quieren ahora sí que romper con sus trabajos de ocho horas diarias y comenzar sus propios negocios no y nos basamos mucho en negocios en línea porque creo que este es hasta donde va el futuro es lo que como por ejemplo yo madre de dos hijas siento que me funciona más a mí porque porque quien no quiere tener el tiempo para pasar con sus seres queridos que no quiere tener el tiempo para pasar con sus seres queridos tener más tiempo y trabajar menos y de manera más inteligente verdad entonces eso es lo que nos enfocamos dentro de sí o latina este ustedes saben que yo tengo diferentes bandejitas de ingreso pues tengo mis redes sociales tengo youtube campañas esto lo otro pero siempre estoy divagando en cosas diferentes y estando dentro de sí o latina yo me topé con el tema del marketing digital lo cual a mí me llamó muchísimo la atención porque a pesar de que yo ya he hecho redes sociales por muchos años no es lo mismo hacer contenido como de entretenimiento como blogs youtube este trabajar con marcas y todo eso que lo que viene siendo el marketing digital productos digitales y todo eso que va de la par porque utiliza redes sociales pero no es exactamente lo mismo entonces me llamó muchísimo la atención eso chicos y estoy bien emocionada porque yo no les miento yo soy una mujer que me gusta emprender que me gusta buscar nuevas oportunidades y estando dentro de yo esa ese nicho esa ese tema me llamó mucho la atención y me di a la tarea de invertir tiempo y dinero y no fue mucho dinero de hecho él fue este no fue mucho no fue mucho dinero lo que invertí ahí y en aproximadamente semana y media dos aprendí tantas cosas que como les digo a pesar de que yo hago redes sociales es otro mundo diferente no y estoy honesta yo estoy buscando maneras de generar ingresos de manera más inteligente ingresos pasivos donde no tenga que estar en algún lugar donde pueda estar yo en la marqueta de viaje donde sea y generando dinero si ustedes me dijeran que ustedes no quisieran eso sería yo pienso que mentirían porque creo que todos quisiéramos estar así tomándonos un rico cafecito con las amigas platicando y sabiendo que estamos a la par generando dinero no y todo esto lo aprendí dentro de un curso chicos que me quedé o sea yo me quedé yo cuando compré este curso no les soy no les soy no les miento yo dije dije será que yo voy a aprender algo de aquí o sea yo tengo tantos años en redes sociales como que realmente voy a aprender cállate la boca cállate la boca cállate la boca porque aprendí muchísimo me quedé me gustó el saber que a pesar de que uno tenga siendo algo por muchos años siempre hay la oportunidad de aprender algo más y lo comencé a implementar las cosas que aprendí ahí todo obviamente yo fui como que el test o sea jackie hernández lo quería hacer pero también por parte de shio latina yo fui como que el test para poder decirles a las chicas de la comunidad oa ustedes que esto si funciona porque yo lo testé o sea yo invertí el tiempo invertí dinero este puse lo de el trabajo esto lo otro y lo probé y chicos en el lapso de una semana y fracción más o menos de implementar estas técnicas y automatizaciones y sistemas y demás me quedé sorprendida o sea llegué casi a los tres mil dólares tres mil dólares o sea que tal vez para algunos de ustedes llegan pues no es eso no es nada para mí son tres mil dólares extras que yo digo o sea no manchen o sea de aprender algo en dos semanas de implementarlo y de dedicarle tres horas diarias a por una parte de mis otras cosas no pero dedicarle a esto esa cantidad de tiempo y me encantó chicos me encantó porque siento que al principio si obviamente cualquier cosa requiere más tiempo pero yo digo dos semanas digo dos semanas imagínense abrir un restaurante una tienda un salón requiere muchísima inversión requiere muchísimo esto requiere muchísimo lo otro y en una semana y media ver que se llegaron casi a los tres mil dólares y pensar que o sea yo ya recuperé mi inversión o sea que luego como que estoy hasta como que no me lo puedo creer porque no quiero decirles que es fácil porque nada es fácil pero si son sistemas simples son cosas más simples que si las aprendes o sea tú estarás haciendo dinero literal sentada mientras te rascan las patas y todo o sea y a veces es difícil de creerlo porque estamos como que condicionadas a pensar que el dinero no se gana de una manera tan fácil o sea y como que dices hay cosas que parecen ser tan buenas como para ser reales y me quedo así como de que no manches pues yo estoy viendo los resultados y oh dios mío santísimo prepárame prepárame ay no chicos no 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 pero bueno este les comparto mi emoción mi felicidad obviamente hemos estado trabajando muchísimo en la comunidad de shio latina eso es parte de eso también hay muchas cosas que se pueden hacer desde casa pero yo personalmente quise testar esta porque a mí me llamó la atención no puedo testar todo lo que hay en el mundo porque sería imposible pero este pero si me llamó mucho la atención esto y dije lo voy a hacer y estoy muy contenta de poder poner en práctica todas estas cosas a la par de lo que yo ya hago nunca está de más aprender algo nuevo y bueno chicas si ustedes quieren este pues si quieren indagar en este tema si están buscando un como que sentir un alivio financiero quieren hacer algo desde su casita que lo puedan hacer a la par de su trabajo de momento que poco a poco vayan este pues sacando la flote creo que eso ese tipo de negocios online de productos digitales y todo son una muy 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 buena opción y este bueno yo les dejo el link yo les dejo el link ok en la parte de abajo quien quiera checarlo quien quiera hacer exactamente lo mismo que yo hice es lo que yo les estoy diciendo que hagan es exactamente lo que yo hice ok no crean que yo me saqué algo que como que de la manga yo vi algo me llamó la atención e invertí en eso lo puse me puse a aprender a ver qué onda aquí lo puse en práctica tuve resultados ustedes quieren esos resultados también o hasta más mejor resultados dependiendo la pues la consistencia y todo lo que hagan este ustedes lo pueden hacer yo les dejo el link en la parte de abajo como les digo yo lo hice ok no crean que yo les estoy diciendo algo que no hice yo lo hice lo testé como les digo yo pagué de mi bolsita de mi cartera para esa inversión para y puse mi tiempo así que bueno yo les dejo ahí quien quiera checarle chequenle chequenle yo no más suerte estoy muy emocionada muy contenta ay no que emoción que emoción poder emprender en cosas nuevas fui a este como se llama fui a un restaurancito nuevo aquí de sushi y ramen y ramen no ramen 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 de ramen ok y le compré a y le compré un un roll de un california roll le compré un crunchy roll y yo me compré una sopita y quería probar este aperitivo que es como arroz frito con tuna encima lo quiero probar pero ahorita voy a poner todo lo que trae la sopa en este plato que está acá porque porque oigan ni me he bañado chicos porque todo el día he estado trabajando pero pues vamos a poner todo esto aquí esto que viene siendo saben que esto creo que no se lo voy a poner porque esto que es y viene con pollo como se llama con pollo como frito huele bien pero como que no es mucha sopa bueno está bien no es mucha sopa pero o caldo más bien no es mucho caldo y pues con el poquito aquí donde ah can you go ah ven aquí está tu roll y me regalaron un spray o sea lo voy a la chabelita ten este es de abri este es tuyo me regalaron un spray mira tienes el tenedor yo que no me he bañado chicos porque he andado del tingua tango pero esto me baña oigan chicos estoy tan cansada estos últimos días estoy tan cansada son las seis y media vean pero estoy bien cansada porque de la mente oigan de la mente de la mente estoy cansada de la mente ahorita ya no doy una más y luego se me metió algo al ojo ahorita lo traigo ni se les quiero mostrar porque traigo la cara como me la he tallado porque como que me entró una basura al ojo y creo que también como comí un taquis me 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 entró el chile en el ojo hoy no este pero ahorita chicos estoy aquí en mi cuarto voy a ponerme a ver la tele un ratito porque les digo que ando bien cansada no tanto física bueno de la espalda así un poco la espalda y de la mente de la mente estando bien cansada entonces este voy a descansar un ratito ay que está pasando aquí no quiere agarrar esta cosa o que a ver que habrá de bueno en netflix oigan les digo que me duele este ojo tengo como algo ahí adentro ay no sé que no sé que que les digo que no les quiero ni enseñar la cara porque ay no me voy a tapar porque si no miren traigo el ojo todo rojo chicos de que me lo he estado rasque y rasque no rasque y rasque pero tallando pero si chicos me metí a bañar porque en la mañana fui al gimnasio no me había podido bañar me metí a bañar y me puse pijama me puse pijama porque les digo que ando bien cansada ando súper cansada de la mente de la mente de la mente de la mente pero bueno a ver que vemos en netflix un ratito a ver se acaba de ir al baile hoy ya se fue al baile Rubén la va a recoger creo que van a venir este a recoger se le olvidó a chabelita el teléfono vean aquí lo dejo y le pedí una le pedí una la beach waver como se llama le pedí la la beach waver la que riza el cabello la que riza el cabello en tiktok chicos y es la primera vez que me falla tiktok con las compras porque supuestamente tenía que llegar hace dos días no ha llegado la cancelé y la pedí en amazon y en amazon de hoy la pedí en la mañana y me va a llegar en unas horas me sale un poco más costosa pero no sé si porque las ventas del tiktok están muy altas o no sé se atrasó el pedido no sé qué pedo hay entonces chabelita quiere ver la la el beach waver que es para rizar el cabello porque tiene esperando desde como el 20 no sé como desde el 26 de febrero una cosa de esas así feo pero bueno chicos este pues aquí ando aquí ando vamos a ver qué vemos en la tele vamos a descansar un ratito y tal vez las vea más tarde y si yo creo que les voy a juntar el vlog de ayer y de hoy ok porque ya ven que luego hago yo vlogcitos vlogcitos y ya tú sabes ya tú sabes si está viendo algo en netflix recomiendenme algo y bueno les digo que me tapo la cara porque traigo el ojo rojo este si está viendo algo en netflix díganme que están viendo recomiendenme algo ok gracias chau 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 chau